Música Amigos de Tele Yucatán Deportes, seguimos en esta cobertura del Maratón de la Ciudad de Mérida Ya a punto de arrancar la última prueba, la tercera prueba, la prueba de los 10 kilómetros 1378 competidores los que van a participar, como ustedes pueden ver a mis espaldas ya formados Listos para arrancar en este domingo 6 de enero, decíamos, el tradicional Maratón de la Ciudad de Mérida Los corredores, decía, sobre ruedas y atrás el grueso también de los competidores que van a participar en esta justa deportiva Como siempre llevándole todo lo que es los acontecimientos de esta competencia deportiva En la cámara Luis Medina, Mario Peniche, Antonio Lizama, continuamos con ustedes Recuerde, cada hora les estaremos llevando las incidencias de este Maratón de la Ciudad de Mérida Toca el turno ahora a la prueba de los 10K, cuatro participantes en silla sobre ruedas Posteriormente veremos el grueso de los competidores, donde registran 1378 Ahí se van formando 1378 los que van a venir en el grueso fuerte Destaqué la tercera prueba en este domingo 6 de enero, la modalidad 10K En el marco del Maratón de Mérida 2019 a través de Tele Yucatán Bueno, pues llegó el día, mi estimado Jesús Aguilar, pues el tradicional Maratón de la Ciudad de Mérida Ya salieron las cuatro pruebas, los corredores, los competidores, una verdadera fiesta, decíamos, la que se vive este domingo 6 de enero No, y qué mejor manera de amanecer en la ciudad, el aniversario de la fundación Con una carrera espectacular de 42 kilómetros, una espectacular de 21, la carrera 10 y por supuesto la caminata familiar que se hace como cada año Esta es la prueba de los 10K, señoras y señores, 6.30 de la mañana El alcalde de Mérida da el sonido de salida, Renan Barrera Y este es el grueso de los participantes Tercera prueba, y hemos visto en las cápsulas anteriores La prueba de Maratón, la del medio Maratón Y ahora toca el turno a la prueba de los 10 kilómetros, Antonio Lizama Correcto, la penúltima prueba, Mario, va a recordar que todavía falta la caminata recreativa Con lo que cierran las cuatro competencias, las cuatro pruebas, las cuatro modalidades que tiene el Maratón de la Ciudad de Mérida El grueso de los competidores, los vemos aquí en pantalla pasando para esta carrera de los 10 kilómetros Un nutrido grupo también de participantes, gente de la tercera edad, niños, jóvenes, adolescentes Que bueno, participando en este domingo 6 de enero, domingo deportivo, como tú bien dices A través de Tele Yucatán Deportes Pues allá sigue ya el paso de este contingente Recordar que en una hora vamos a tener ya la salida de la prueba de la caminata Y en un par de horas la llegada seguramente de la prueba de los 10 kilómetros de la que acabamos de ver salir Y más adelante tendremos también por supuesto medio Maratón La llegada y la prueba estelar del Gran Maratón 3.607 participantes Recordar la cifra en la total de las modalidades, mi estimado Tony Y bueno, les invitamos a continuar en esta cobertura especial a través de Tele Yucatán Así es, desde muy temprano llevándole todas las incidencias de esta competencia, como tú bien dices Continúe con nosotros, vamos a seguir reportándole como tú comentas Mario Cada hora todos los incidentes, todas las incidencias, mejor dicho De esta tradicional Maratón de la Ciudad de Mérida ¡Gracias!